¡Hola, hola, hola! Hola a todos los seguidores de Cuba en Miami. Estamos en el Dolphin Mall. Hoy es Nochebuena, el día antes de Navidad y pueden ver mucha gente en el centro comercial para las compras navideñas ya de última hora porque mucha gente ya hizo sus compras. Vamos a caminar un poquito por el Dolphin Mall. Tenemos algunas de las tiendas, aquí está Hugo Boss. ¡Hola, Julia! ¡Feliz Navidad! Hola, Mauri. Saludos. ¡Feliz Navidad! Las tiendas están bastante llenas. En algunas hay colas porque han limitado la cantidad de personas que pueden entrar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, Martín. Saludos. Estamos en el Dolphin Mall de Miami. Es uno de los centros comerciales que más se llena porque son tiendas de descuento. Hola, Daniel. Saludos. Feliz Navidad. Miriam, saludos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Forever 21. Aquí está la tienda Kemping Claim, ahora estamos pasando por la tienda Kemping Claim Vamos a seguir caminando Perfumanía, tienda de perfumes famosa, tiene muchos descuentos Hola Mariana, saludos, feliz Navidad Feliz Navidad a todos los que se van conectando, aquí está Kemping Claim Vamos a movernos un poco Saludos, saludos, saludos Lázaro Saludos Saludos, saludos Iván Feliz Navidad Saludos Pato Saludos Isolanda Vamos a movernos un poco Las tiendas están repletas están llenas de gente Vamos a avanzar un poco aquí Vamos a movernos de acá Aquí está la tienda Burlington también muy famosa Hola Dalí, feliz Navidad gracias por conectarte Saludos, saludos Jesús Saludos yo Dalí Hola Yareli, saludos Hola, saludos Pues hoy ya, bueno hoy el centro comercial cierra a las 6 Lleva está bastante lleno ahora mucha gente está viniendo las compras de última hora hay muchos descuentos en la tienda hay descuentos hasta 40% en algunas tiendas algunas tiendas lo que sí tienen es colas porque hay límites en la cantidad de gente que puede entrar Feliz Navidad Feliz Navidad a todos los que se van conectando miran aquí esta viene esta es una tienda de jeans muy famosa aquí está on the field en la de los vuelos esta está relativamente vacía hola soy Afer saludo Feliz Navidad gracias a todos los que se van conectando muchas gracias algunas tiendas están vacías otras ya tienen más gente por ejemplo Ralph Lauren había que hacer cola para entrar vamos a seguir caminando para mostrarles la tienda ahí está Reebok más adelante vamos a ya estamos terminando el recorrido por el centro comercial ahí pueden ver hay mucha gente mucha gente que ha venido a hacer las compras a pasar el último día antes de Navidad el último día antes de Navidad este mes de Diciembre es un mes de muchas de muchas ventas los comerciantes en las tiendas hacen mucho dinero casi que compensan cualquier cosa negativa que hayan tenido durante el año vamos a seguir avanzando esta es la tienda deportiva Reebok una tienda de instrumentos musicales muy famosa también aquí en el Dolphin Mall como pueden ver sigue habiendo mucha gente aquí hola John saludos gracias feliz Navidad vamos a desconectar la transmisión muchas gracias a todos los que se han conectado feliz Navidad feliz Navidad para todos disfruten de las fiestas disfruten con la familia pásenla bien cuídense vamos a desconectar ya la transmisión pásenla bien pásenla hoy un día especial con la familia gracias